Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 7 minutos del día 3 de agosto del año 2023, damos inicio a la lección pública de resolución por videoconferencia que fue convocada con la debida oportunidad de conformidad a lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley Irónica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 8, fracción séptima, 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige este órgano jurisdiccional. Funge como secretario general de acuerdos con el Ministerio de Ley, el secretario relator Luis Enrique Jiménez Pinedo, a quien le solicito por favor proceda a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrado presidente. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom, la magistrada Liliana Alférez Castro, el magistrado Ramón Eduardo Bernal Quesada, ambos por Ministerio de Ley, y con la presencia de usted, magistrado, hago constar que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la magistrada y magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todas las determinaciones que se tomen tendrán plena validez legal. Secretario, por favor, sigo a dar cuenta con el orden del día propuesto para esta sesión. Sí, magistrado. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución tres asuntos jurisdiccionales cuyas partes interesadas se precisaron en la convocatoria a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Es todo lo programado para esta sesión, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria, por lo que le solicito, se sirvan a manifestar en votación económica si están de acuerdo con la misma. Gracias. Vista la votación por unanimidad, regístrese en el acta de sesión que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Así lo registro, magistrado. Gracias. Magistrada, magistrado, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que se dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas, se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito, se sirvan a manifestar en votación económica si están de acuerdo con ello. Gracias. Vista la votación por unanimidad, se aprueba a dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de esta sesión. Sí, magistrado, presidente. Así lo registro. Gracias, secretario. Visto lo anterior y en razón de los recursos de apelación dos y tres de la presente anualidad, se encuentran turnados a la ponencia a cargo de la magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Férez Castro. Le cedo el uso de la voz magistrada para que nos exponga sus proyectos de resolución. Gracias, magistrado presidente. Solicito la colaboración de la secretaria relatora Gloria Martínez Alonso para que rinda las cuentas respectivas de los asuntos que pongo a su consideración, magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrada. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los juicios electorales 25 y 26 de este año, doy cuenta conjunta de los proyectos para resolver los recursos de apelación dos y tres de dos mil veintitrés, promovidos respectivamente por quienes se ostentan como militantes y trabajadores del anterior partido Somos y una persona moral, quienes impugnan el acuerdo IEPC-ACG-003-2023 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local, por el que se aprueba el informe presentado por el interventor que contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político local citado. En los proyectos se propone declarar fundado y suficiente para revocar el acto impugnado, el agravio relativo a la falta de fundamentación y motivación. Lo anterior, toda vez que ni en el acuerdo ni en el informe aprobado en el mismo, se establecieron los motivos o razones que llevaron al interventor a concluir que no se habían presentado escritos que reunieran los requisitos señalados en el aviso de liquidación. Asimismo, no se advierte en respuesta alguna a los actores respecto de las solicitudes de reconocimiento o no como acreedores. En este sentido, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se propone revocar el acuerdo impugnado y, por ende, el informe que contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político Somos, presentado por el interventor, para efectos de que este último, dé respuesta a los apelantes con relación a sus solicitudes y hecho lo anterior, continúe con el procedimiento de liquidación establecido en los lineamientos, resolviendo lo que en derecho corresponda. Asimismo, la autoridad responsable deberá emitir un nuevo acuerdo en los términos que se precisan en la sentencia. Hasta aquí la cuenta. Gracias por su relatoría, abogada. Magistrada, magistrado, a su consideración los proyectos de resolución. ¿No hay comentario alguno? Por favor, secretario, tome la votación. Con gusto, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alferes Castro. A favor de los dos proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada. A favor de los proyectos. Magistrado Presidente, Tomás Vargas Ores. Acompañando los proyectos de la magistrada Liliana. Magistrado, registro tres votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución de los recursos de apelación dos y tres del año en curso fueron aprobados por una enmidad de votos. Sí, magistrado, así lo registro. Gracias, secretario. Finalmente, en razón de que el procedimiento sancionador especial número tres de esta anualidad se encuentra atornado en la ponencia a cargo del magistrado por el Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que nos exponga su proyecto de resolución. Gracias, presidente. Atendiendo a ello, solicito la colaboración de la secretaria relatora, Claudia Guadalupe Bravo Saldate, para que rinda cuenta del proyecto del cual someto su consideración. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial tres relativo a la queja dos, ambos de este año, originado con motivo de la denuncia presentada por regidoras del Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, en contra de dos regidores del referido municipio por la probable condición de violencia política contra las mujeres en razón de género. Respecto del hecho que quedó acreditado, consistente en que en la sesión ordinaria número 27 del Ayuntamiento, uno de los regidores denunciados, de forma verbal, en presencia del cabildo dirigiéndose a todos en general, literalmente expresó una frase con la cual consideran que se genera violencia política contra las mujeres por razón de género. En el proyecto, en cuanto a la conducta específica prevista en el artículo 11, fracción séptima, inciso I, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, una vez analizados los elementos, se concluyó que el elemento normativo, esto es, que la acción se base en estereotipos de género, no se configura, toda vez que, en el caso concreto, no puede aseverarse que la conducta denunciada se hubiera basado en elementos de género. En consecuencia, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto, se propone declarar la inexistencia de la conducta y, en consecuencia, la sanción, que es la infracción atribuida a los regidores. Esa es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias por la cuenta, abogada, magistrado, magistrado, consideración de ustedes el proyecto de resolución. ¿No hay intervención alguna? Secretario, toma la votación. Con gusto, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alferes Castro. A favor del proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada. Con el proyecto. Magistrado presidente, Tomás Vargas Suárez. En el sentido del proyecto del magistrado. Magistrado, registro tres votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de decisión que el procedimiento sancionador especial número tres de este año fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, magistrado, así lo registro. Gracias, secretario. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia ordenando glosar los mismos a sus expedientes respectivos previa firma de la magistrada y magistrados que intervenimos en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión. Toma nota, magistrado. Gracias, secretario. Agotado el orden del día con fundamento lo dispuesto por el artículo 24 fracción décima del reglamento interno, siendo las 13 horas con 17 minutos del día 3 de agosto del año 2023, se da por concluida la presentación de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Les agradezco a todos su participación, que tengan muy bonito tarde. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.